El Barça prepara ya la próxima temporada con caras nuevas. Los dos fichajes que acaba de presentar aseguran que jugar en el club laugrana es un sueño hecho realidad. Uno de ellos es el defensa Eric García Canterano del FC Barcelona, que vuelve a casa tras pasar cuatro temporadas en el Manchester City de Pep Guardiola. García, de 20 años, ha firmado por cinco temporadas con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Su fichaje se ha producido a coste cero, igual que el del delantero argentino Sergio Agüero. El Kun Agüero, gran amigo de Leo Messi, espera que su compatriota, cuyo contrato termina el próximo día 30, decida quedarse en Barcelona y poder jugar con él. Nos conocemos hace bastante y, como te digo, para mí, que lo conozco de chico, jugar ahora, entrenar con él todos los días, porque obviamente en la selección entrenamos muy poco, y a veces es muy difícil conocernos por ahí un poco más, pero bueno, ahora lo voy a tener todos los días, va a ser mucho más fácil. Agüero se suma a la larga lista de futbolistas argentinos que se han vestido de azulgrana 26 antes que él. Llega a la ciudad con Dal en horas bajas tras dejar una importante huella en el Manchester City. Este miércoles cumple 33 años y su rodilla izquierda, operada hace un año, sigue preocupando. Ha firmado por dos temporadas con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.